Perfecto, bueno, vamos a empezar entonces, a ver, esto va a ser así, les muestro una imagen, I'm going to show you a picture, and you have to make a sentence, ok, let's do one as an example, let's see. Let's see, let's see, for example, what is this in the picture, what's that, what is this, let's see, this, what's that, a watch, a TV, a mate, what's that? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué significaba? ¿O qué era ese objeto? ¿Cómo decíamos en inglés? Newspaper, ¿puede ser? Newspaper, perfecto, ajá, so I have to use I, and not read, so it's negative, it's positive. Negative, negative, muy bien Karen, Karen Quiroga, voy a ponerlo, recordé, muy bien, entonces, tengo que decir, yo no leo, ¿qué cosa? El diario, ¿no? Vamos a escribir, I, and, tell me, I, don't, don't, read, what? Newspaper, ajá, the news, the newspaper, I don't read the newspaper, no leo el diario, ¿ustedes leen el diario? No. 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 No, 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 y leo el diario acá. Ok. Es tremendo, cómo cambia todo. Ok. Vamos a empezar. Tania, this is for you. What's this? No, 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 no recuerdo cómo se decía anteojos. Ah, ok, anteojos. ¿Alguien se acuerda cómo se dice anteojos? Glasses. Glasses. Glasses, that's it, glasses. Perfecto, entonces, estos son glasses. ¿Cómo sería la oración entonces? Bueno, we, we, we don't, ajá. We're, we're, ajá, ¿qué cosa? De. Puedes decir directamente. De glasses. Glasses. We don't wear glasses. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Costó? Puede ser, puede ser. Al principio, cuesta un poco. Vino Cami. Buen día. Buen día, Cami. Lindo día, ¿no? Para estudiar inglés. Hermoso. Hermoso. Muy bien. Muy bien, genial. Estás en lo mismo que salí. ¿Cómo? Ah, eso está bueno. Sí. Tenés razón. Punto para la virtualidad. Muy bien. Karen, Quiroga. ¿Te animás? Ok. Ok. Let's see. Our teacher. Mm, 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 mm. Not. American. Ah, ya dije que era. Maldición. She is American. Ok. American. Ok. What do you say? Our teacher doesn't. Ok. And be, do you say? Vamos a enfocarnos en eso. ¿Te acordás del verbo to be? Sí. Este es con verbo to be. Porque ahí se be. Ah. Ahí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, ¿cómo sería? Your? Our teacher. El negativo de este. Doesn't. Doesn't. Mm, 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 puede ser, pero no. ¿Cuál es el verbo to be? Sí. Era, I am, you are, she is. Sí, sí. Ah, ok, ok. Perfecto. Creo que, creo que se entendí. A ver, is your teacher? Eh. Is. Is. Negativo. Isn't. Bien. The USA. Isn't. The USA. Ah, sorry. From the USA. O puedes decir, isn't American. Cualquiera está bien. Ok, ok. Muy bien, muy bien. Guarda, guarda con el verbo to be. Ok. Porque los verbos to be, igual, esto es nuevo, Gale, no te preocupes. Estucía de conejillo de India. Bien, Karen. Guarda con el verbo to be en todos los tiempos habidos y por haber, porque sigue otra regla el verbo to be. Yo digo, I am. Ok. Y es presente. Pero vieron que sigue otra regla de la que vimos. De, por ejemplo, decir, she, she plays. Ok. El verbo to be siguió su propia regla. Pero ya la vimos, esa regla. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Karen. Azul. Entonces. Azul, ¿vos tenés micrófono o tenés el chat? Ahora tengo el chat. Perfecto. Bueno, me lo escribís. A ver, vamos a ver qué sigue. Ok. Escríbeme la respuesta. Write the answer. You have poll. We have work. And we have bank. Ok. ¿It's positive or it's negative? ¿Qué creen, chicos? Positive, negative. ¿Tiene un not? No. No. Positive. Entonces. Cuando es positivo. ¿Qué me voy a fijar? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa en positivo? Del presente simple. Que me tengo que fijar. Si va con qué. Con S. Si va con E. Que digo con S. Con S. Muy bien. ¿O se va a cambiar alguna otra cosa? Si va con S. Y luego. ¿Cómo le agrego la S, no? Muy bien. Claro, sí. Muy bien, muy bien, Lut. Azul, ¿alguna idea? Si no me dice, lo hacemos todos juntos, ¿eh? No. Pasa nada. Entonces. No tengo idea. Muy bien. Me gusta esa. Me gusta esa. Sinceridad. Ok. Tengo que decir. Paul. Trabaja. En un banco. ¿Cómo digo eso, chicos? Paul. Seguro. Works. Works. Muy bien. Works. Ahí se escuchó mi S, gracias. Trabaja. Ok. Le agrego la S. Porque es. In the bank. Muy bien. In. In the bank. O in a bank. In the bank. En un banco. Paul. Works. Works. In a bank. Ok. Porque Paul es he. Ok. Acuérdense. Muy bien. Vamos con Lut. Lutmila. Ok. Let's see. Ok. Kate's boyfriend. Es el novio de Kate. Kate's boyfriend. Eh. ¿Qué es? ¿Se supone una guitarra? Yes. Ajá. No se conoce esa guitarra. Ok. Guitar. Es el novio de Kate. ¿Cómo sería? ¿El novio de Kate toca la guitarra? Sería Kate's boyfriend. Play. Guitar. Kate's boyfriend. Play. ¿Ah, sí? No, con una E. Play. Good. Play. ¿Ah? El novio de Kate toca la guitarra. Play. ¿Qué cosa toca? Eh. ¿The guitar? Yes. The guitar. That's it. Kate's boyfriend. Plays. The guitar. Perfecto, Lut. Tararara. Eh. Creo que tengo. Creo que me falta anotar. Keila está acá. Bien. 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 ¿Y Brian está por acá? Sí. Hola, Brian. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Te toca. Ok. ¿Qué es esto, chicos? ¿Este edificio? Un apartamento. Muy bien. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice departamentos? Flat. Flat. Bien. Mi amigo vive en un departamento. ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo es? Sí, profesor. ¿Cómo es? Muy bien. Mi amigo. Live. ¿Así? Con ese. Muy bien. Mi amigo. in a flat muy bien acuérdense my friend lips in a flat perfecto prenda te toca vamos a ver qué toca ok como llamamos todo lo que está en la canasta hoy se fue como llamamos son todos son todos vegetales bueno el tomate no es vegetal pero bueno no sé cómo es que sería ve-che-tapos ve-che-tapos muy bien tenemos my friends y tenemos el it ok my friends it's con ese it's sí por qué no 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 muy bien porque my friend son the day eso my friends it's my friends it's vegetal ve-che-tapos ve-che-tapos ajá my friends it's ve-che-tapos perfecto pam 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 entonces estamos a mí me está ahí cami y perfecto maris ok maris haspan el marido de marri que sería maría no mary marijos haspan pasen ok maris haspan pasen du ajá no hace qué cosa cómo decíamos eso hay para muy bien a ver de vuelta workhouse Ok, housework Perfecto Muy bien Por ahí era, ¿no? Muy bien Mary's husband doesn't do Housework Qué feo, ¿eh? Muy bien Perfecto Muy bien, muy bien Keila Keila Hola Hi, Kei, ¿cómo andas? Bien Bien, perfecto Vamos a ver qué te sale Ok Ok Este objeto, ¿cuál era? Watch Yes, a watch Ajá, un reloj Entonces, ¿vos No tenés un reloj? You don't Don't Watch it You don't have Watch it Ajá, watch Muy bien You don't have a watch No tenés un reloj Muy bien, ¿eh? Perfecto ¿Más refrescando la memoria? ¿Tania? ¿O no? A ver Bueno Ok Uno, dos, tres, cuatro Ok Tania ¿Te animás otro más? Yes Yes No me siga torturando, profe Pena, pena Vamos, vamos My children Study ¿Y qué materia es esta, gente? Matemáticas 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 My children Son mis chicos My children Ok My children Study ¿Ah, sí? Study Yes Ok My children Study ¿Qué cosa estudian? Math Ajá, muy bien My children Study math El resto ¿Qué cree? ¿Le agrego la S o no le agrego la S? Hmm No, porque está hablando de eso De los chicos Muy bien De los chicos ¿No? De mis niños De ellos Dey Perfecto Muy bien Ahí está Ahí está Como es de ahí No le agrego la S Muy bien, ¿eh? Están agarrando las pequeñas trampas que pueden aparecer Muy bien Muy bien Muy bien ¿Karen? Te toca Ok Ya basta Ya basta Ok Ok Dice TV, ¿no? A TV Ok, TV Sí I Watches TV I Watches TV No Con Ay, no me acuerdo Sí, Watches Sí, sí, sí ¿Watches? Con la S Con la S A ver Preguntemos Al resto No Chicos, ¿qué creen? ¿Agrego la S con I? No No Estoy hablando de mí Ah, I Watch TV ¿Lo dejo igual, profe? Sí Ok, ok Solamente le agrego la S con ¿Con qué, chicos? Sí 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 Muy bien Perfecto A ver Estamos Estamos Ok Muy bien Vamos todos juntos La otra Y pasamos al libro Ok Y esto es Dinner Ok Dina Dina Bueno, hasta ya no escribías Dina Dina That's it Carol And Mark Blim, 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 blim Not cook Dina Don't Carol Carol And Mark Don't Cook Dina ¿Están todos de acuerdo que va a don't? Sí Yes Don't No Doesn't A ver Sí ¿Por qué doesn't? ¿Por qué don't? ¿Por qué quiero pelea? Ya Porque es She And He Don't ¿Por qué era de ellos? Don't Ok Muy bien Claro Muy bien Muy bien Muy bien planteado Igual otro Pero Claro Si yo hablo Ella Y él Sería igual que decir Ellos ¿No? Muy bien Entonces Sería They Ok They Don't Cuando es Normalmente cuando es una sola persona Ahí sí She He It Sí Son solamente uno Ok En plural Es muy raro que use doesn't Plural No 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 se usa nunca Plural Chicos Si ven algo plural Ya está Don't Muy bien Hay una más difícil que esta A ver Bueno A ver Sally ¿Quiere? ¿Qué quiere Sally? A ¿Dog? A dog A puppy ¿No? Un perrito Un cachorrito A puppy So Sally ¿Cuándo? 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 A 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 Muy bien La S ¿No? Porque es ella Genial Bueno Perfecto ¿Recordaron esto? Más o menos Sí Miren Miren Esto El presente Simple Tienen que saberlo Pero Uff De la A A la Z ¿Ok? No hay chance No hay chance No Entonces A ver Ustedes Habían leído Algo ¿Se acuerdan La clase pasada? O no O pasó mucho tiempo Puede ser A ver Vamos a Lo que Lo que Leyeron Y vamos a Releer hoy ¿Dónde estamos? Acá Bien Acá ¿Se acuerdan de esto? What foreigners Who live in Britain Things Yes Yes Perfecto ¿Que habían puesto Negativo y positivo? ¿Que habían puesto Un tick? Si la opinión era Positive O A cross If it is Negative Ok Now Vamos a hacerlo Un poquito Más difícil Que es This one Read the article Again And complete The sentences With the name Ok With the name For example A uno de estos Que habló acá Ok Les gusta El tiempo Del país Ok Likes De Weda Solamente a uno Puede ser Erdal Kalal Camilla Shurok Michelle Liantang Ok Tienen que poner El nombre De la persona Que afirme O niegue eso Por ejemplo El primero dice Likes De Weda Le gusta El tiempo El clima Del país Muy bien Lean Tranquis Y Me dicen Si me entienden Algo Me dicen También Me mandan Me mandan Ok A ver Sí 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 No No Y La, 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 la. Gracias por ver el video. Pa, 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 pa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Gracias. Gracias. Listo. Gracias. Muy bien, Cami. Muy nueve de la mañana para estar leyendo algo. Puede ser. Muy bien. Gracias. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, profe, ya dormí. Perfecto. Bueno, vamos a... A ver, entonces. Tania, ¿qué pusiste en la primera? ¿The first one? Vino Karen G, chicos. Quería decirlo nomás. A ver. A ver, a ver, a ver. Ok. Tania, dígame la primera. ¿Qué puso? Shurok, light, day, water. Ok, yes. El nombre es raro. Shurok. Shurok, it was Shurok. Shurok. ¿Están todos de acuerdo con Shurok? Con Shurok. Sí. Sí, perfecto. Bien. ¿Cuál es cosa? Si difieren, me dicen. Y vemos, leemos, leemos. Two. Azul, azul, escribime la dos, lo que vos creés, y pasamos a la tres mientras. Three. Karen. Michelle. 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 Michelle loves the foot. Michelle loves the foot. Y azul dijo, Kalal Antang. Kalal. Este nombre es raro porque no pone nombres comunes. Ok. Antang. ¿Están de acuerdo con Kalal y Tank? Do you agree? Sí. Perfecto. Michelle. Yes. Perfect. For. ¿Ludmila? Kalal y Lian. Yes. Kalal. An. Lian. Es a Lian Tan, ¿no? Sí. Sí, verdad. Vamos a poner Tang o Lian Tan. Lo mismo. Tang. Es como el jugo. Calla. Ok. Five. Brian. No, profesor, no lo hice. Ok. No entendí. No pasa nada. Vamos a hacerlo. Brenda. Sí. Camil y Shurok. Muy bien. Camil. And Shurok. Good. Shurok. Perfecto. Muy bien. Ahora. Six. Cami Carrizo. Le dije apellido. Cami. Cami. Eh, Shurok. A ver. Vamos a ver. Shurok. Shurok, Shurok. Yes. Shurok. Thanks. Shurok. Shurok. Thanks. British women live in a different way from a country. Ok. Vamos a anotar. Bien. ¿Y Keila? Seven. Eh, yo puse Erdal. Erdal. Sí. Ok. Erdal doesn't think British people work hard. Ok. Son vagos. Ok. A ver. ¿Están de acuerdo con la última? Sí. Diez. Si hicieron así, si pusieron todas así, tienen un diez. Perfecto. Ah, 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 ah. Todo bien. Muy bien, eh. A ver. Perfecto. Ah, vamos a mandarlo. Así ustedes lo tienen. Y si no llegaron, lo ven. A ver dónde tengo cosito. Todo acá. Bien. Pa, 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 pa. Acá está. Genial. Muy bien, chicos, eh. Comprinación lectora. Bien. Vamos a hacer todo esto juntos. Tenemos dos palabras acá. Que se usan un montón en inglés. Que es everybody y everything. Para decir all things, todas las cosas. ¿Cuál uso? Everybody o everything. ¿Qué creen ustedes? Everything. Yes. Everything. Everything, todo. Ok. Cuando hablo de cosas. Y cuando hablo all people. Everybody. Everybody. Entonces, everything, everybody, todos, todos, todos. Solamente que everything, para cosas. Everybody, para la gente, ¿ok? Todos. Everything and everybody. Entonces, por ejemplo, podemos decir. I like Argentina because everyone, it's asado. No sé. ¿Se entiende que dije? Todos conmenazados. Muy bien. Ok. Dije todos y le agrego una S. Qué raro que está eso. ¿No? Todos. ¿Por qué? ¿No sería ellos? ¿Por qué le agregas la S? Este inglés. No importa. Ok. Everybody. Y everything. Se toma como un it. Ok. Todos en conjunto. Como una sola cosa. Entonces. I like Argentina because everyone eats asado. ¿A ustedes? Me dicen. ¿Do you like Argentina? ¿Qué me dicen? Sí, no. Tal vez. Yes, I do. Yes, I do. Perfecto. Cami. Dice que le gusta Argentina. ¿Quién más le gusta a Argentina? A nadie más que a Cami le gusta a Argentina. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a hacer esto entonces. Y no ludmi. Perfecto. Vamos a anotarla. ¿Por qué tengo doludmila? No puede ser. No puede ser. Ah, perfecto. No, no dije nada. Listo. Bueno. Van a pensar ahora ustedes de Argentina. ¿Ok? Quiero que se pongan en la... En pensar. ¿Qué me gusta de Argentina? ¿Y qué no me gusta de Argentina? Entonces acá tienen para completar. Things I like about my country. And things I don't like about my country. ¿Ok? Van a completarlo con sus ideas. Por ejemplo. Vamos a hacer la primera que está acá. Esta. My favorite thing about Argentina. Mi cosa favorita de Argentina. ¿Ok? Is... The meat. Es la carne. Por ejemplo. ¿No? My favorite thing about Argentina. Is... The meat. Luego tienen. I really love. Amo. ¿Ok? I also like. También me gusta. Tres cosas. Espero que no sea muy difícil pensarlas. Que les gusta de Argentina. ¿Ok? Y dos cositas que no les gusta. Miren entonces. One thing I don't like is... Y piensan. I also don't like... Y piensan. Y me dicen. Pueden usar lo que dicen los chicos acá. En lo que leyeron anteriormente. ¿No? Ya que acá había mucha gente que se quejaba de ciertas cosas. O estaba a favor de ciertas cosas. Entonces. Acá tiene un ejemplo. My favorite thing about Italy is the food. Because I love pasta. And real Italian pasta is fantastic. ¿Ok? Amo de Italia la comida. ¿Por qué? Amo la pasta. Y la pasta italiana es fantástica. Y lo dijo con acento italiano. Ok. ¿Se animan a hacerlo? ¿Pueden? ¿Pueden? Sí. Perfecto. Y les pregunto a cada uno. A ver. Ok. No lo he entendido. ¿Puedo explicar de vuelta? Sí. Obvio. Obvio. Ustedes díganme. Dice. Tienen que poner tres cosas. O me tienen que decir tres cosas que les guste de Argentina a ustedes. Y tres cosas que no les guste de Argentina. Acá tienen. Cómo hacerlo más o menos. Por ejemplo dice. Esta es la primera que dice. Mi cosa favorita de Argentina. Is. Y ponen algo que les gusta a ustedes. ¿No? I really love. Me encanta. Y lo que ustedes quieran. I also like. También me gusta de Argentina. I also like. Y algo que a ustedes les gusta de Argentina. Tres cosas. Y abajo. Dos cosas que no. Ok. Pueden usar el Google Traductor. No pasa nada. ¿Usan el traductor cuando están en Zoom? ¿O no? Díganme la verdad. No. ¿No? No. ¿No? No. Quizás. Ok. A ver. Vamos con Ludmi. Basta. Para poner sus. Bien. Sí. It's. Sí. Para poner, por ejemplo. Me gusta de Argentina su paisaje. It's. Ok. Porque es una cosa. Entonces. Posesión. It's. 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 It's good. Volviste Ludmi. Hi. Sí. Muy bien. Estamos haciendo esto. Me tendrías que decir tres cosas que te gustan Argentina. Y dos que no. Espero que no sea muy difícil. ¿Qué? 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 Sean creativos. Sean creativos. Ay. Se fue Ludmi de vuelta. Este internet. Gracias. Gracias. Ahí volvió. Está muy difícil pensar que nos gusta. No. ¿Volviste, Ludmi? Y se fue. Ahí está, perfecto. Ahora sí. ¿Volviste, Ludmi? De vuelta. ¿Volviste, Ludmi? Sí, perdón. Con el clima el wifi me está andando malísimo. No sé qué le está pasando. Ah, no pasa nada. 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 Sí. No pasa nada. No pasa nada. Ahí se ve cuando terminen y lo voy preguntando ¿Qué pasa? Listo Perfecto, Cami Listo Genial ¿Qué tal el resto? ¿Ya se desahogaron? Sí, sí, sí A ver, vamos a ver A ver, Tania Dígame qué escribiste ¿Qué has escrito? Mi favorito Mi favorito Argentina es de pasta Pasta Ok Sí Good Es Pasta Perfecto Mi favorito de Argentina es pasta Perfecto Siga ¿Qué tal el resto? ¿Qué tal el resto? ¿Qué tal el resto? I really love Is the food I really love the food Yes Ok Ajá I really love the food La comida Muy bien Sí I also like I also like Is Quería escribir paisaje pero no sé cómo se dice I also like the landscape Landscape Paisaje ¿Paisaje de qué provincia? Tania ¿Te gusta? Pues Pues La de Córdoba La de Córdoba Muy bien Sí Ok I also like the landscape Perfecto One thing that I don't like is ¿Qué no te gusta? Es todo lo que escribí Es lo que me gusta Ah Perfecto ¿No escribiste nada que no te guste? Bueno ¿Qué podías decir que no te gusta? Bueno Lo que no me gusta es The Mead No me gusta la carne Ah I don't like is the meat Ok Y Y Tampoco me gusta el fish No me gusta comer el fish One thing I don't like is the meat and fish Ok Está bien Perfecto Gustos son gustos Vamos Azul Escribime lo que te gusta y lo que no te gusta en el chat y seguimos con Karen Karen Ok My favorite thing about Argentina is the weather el clima ¿The weather? ¿En serio te gusta el clima de Argentina? No sabía qué poner Dice ¿The weather? Ok ¿In Buenos Aires? I really love this landscape I really love the landscape I really love the landscape and I also like the football Ah Ok The football Do you watch football? Sí A veces ¿A veces? Do you play football? No ¿No? ¿Y por qué te gusta el fútbol? Porque sí Lo sé Ah lo inventaste Genial me gusta me gusta Sí Muy bien One thing I don't like is Bueno ahí ya no puse porque no sabía qué poner ¿No saben? ¿No saben qué no les gusta? ¿Qué me dirías que no te gusta Argentina? A ver decime algo Puede ser en español y lo hacemos en inglés Ok No sé ¿Estuvo muy lindo en Argentina? Es que ahora no se me viene nada a la mente para decir que no me gusta ¿Que no te gusta? Ok Bueno no pasa nada no pasa nada Está bien mejor mejor Hay que ser positivos Me gusta Bueno Perfecto Karen Escribieron acá Azul dijo Miren Vamos a ver My favorite thing about Argentina is its streets Tus calles Ok Argentina Genial I really like its culture Amo la cultura Muy bien I also like the landscape Los paisajes Muy bien One thing I don't like is the law Uy se puso picante azul genial me gusta Vamos a ver Lo ¿Qué es lo chicos? Is the law The law ¿Alguien sabe qué es the law? No A azul no le gusta the law ¿Qué es the law? ¿Alguna idea? La ley Muy bien La ley No le gusta la ley que hay en Argentina Perfecto Me dijo no encontré cosas que no me gustan Muy bien Genial Me gusta Pero te lo está perfecto Te lo ¿Ok? The law La ley Te lo Perfecto ¿Ludmila? Sí My favorite thing about Argentina is the food A todos nos gusta la comida Perfecto Is the food I really love eat empanadas I really love empanadas ¿Te gustan las empanadas de chicken or meat? No Meat 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 Perfecto Perfecto I also like de mate Mate Ok De mate o mate No mucho pero bueno No mucho No mucho pero para decir que soy argentino ¿No? Genial Claro Tengo una cuota diaria que no puedo sobrepasar ¿A la mañana tomas mate? Do you drink mate in the morning? Sí A veces sí Si tengo alguien con quien no quede compartir sí pero sola no no tomo Ah ¿Sola no? No 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 es una costumbre para mí Tremendo Yo tomo solo Acá está Miren el mate se funde con el con el con el con el con el con el Yo tomo solo Bueno Corona pero el mate es el mate Muy bien ¿En la universidad? Sí Toman Sí Totalmente Siempre hay el link en compartir Genial Pero ahora no Ahora no Corona No Ahora no Muy bien Genial Siga Siga One thing I don't like Don't like is football No importa I also I don't like the winter el clima Ah the weather Sí En Buenos Aires it is humid it is humid creo que la humedad yo creo que la humedad mata la humedad mata a todo chicos El clima varía muchísimo y es un desastre Sí la verdad que sí Porque te vas a otra provincia que sé yo Santiago del Estero que tiene unos 45 grados por él pero no te mata tanto como el calor de acá porque acá el calor es húmedo entonces es verano y estás cansado todo el tiempo ¿Vieron? que estás con toda una transpiración encima Sí Sí Te bañas cada tres veces Lo mismo en invierno a veces hace frío y por la humedad terminás transpirando es un desastre Ah mirá tenés razón Ni hablar si querés plancharte el pelo o algo en días de humedad Ah yo no me plancho el pelo pero algún día me voy a dejar el pelo largo y les cuento Ok Genial Ludni muy bien Brian Tell me ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿De? El asado Ah Ok Ah Ok Asado ¿Y también me gusta? También me gusta en Chay Soccer ¿Soccer? Ok ¿Qué no te gusta? ¿No me gusta? Es yogur Muy random fue eso Muy random Ok ¿En serio no te gusta yogur? No Acá no Mira Ok Yogur 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 Ajá Yogur ¿Y qué no te gusta también? I also don't like 6 drinks later ¿Cómo, cómo? 6 drinks Drinks ¿Cuáles? Las bebidas O sea Los pernitos Ah Ah Ok Alcoholic Drinks ¿Tampoco tú estás la cerveza? No No Mira Alcoholic drinks Muy bien, ¿eh? Estamos viendo de distintas cosas Muy bien, Bray Perfecto Notamos Brenda Sí My favorite things about Argentina is the food The food Ok I really love the mate Mate Good Yes Do you drink mate in the morning? Sí Con mi mamá Ah Corazón Vamos a poner un corazón Ah, tengo un corazón acá Ahí Muy bien I also like Eh ¿Quién es que yo? The Provinces Provinces Provincias Quise poner Ok Yes The Provinces Ajá Así que te gusta La comida What's your favorite food? Eh Es En mi la deja con puré Ok It's milanesa Con puré Ajá Good Ah Ok Siga nomás I don't like The Policy Oh Otra vez picante Muy bien The Police No 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 Policy Me ha parecido Política Ah The Policies Ah Entendí Policía The Policies I also I don't like The I also don't like The 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 Okay Perfecto Las Políticas Bueno Muy bien Muy bien Genial Perfecto Cami My favorite thing about Argentina Is the alfajores And dulce de leche Alfa Ella quiso ponerlo bien al argentino Bien Alfa Jores And dulce de leche Dulce de leche Vos sos la persona que va a la costa y compra alfajores Sí Muy bien En casa siempre, bueno, ahora no tanto, pero comprábamos las cajas de alfajor y comíamos ahí cada tanto a la noche Las cajas de alfajores Sí Ok Muy bien, genial Muy bien I really love the food The food, ajá I also like the dogs Okay, dogs One thing that I don't like is the bus The bus Oh, a nadie le gusta igual creo, ¿no chicos? El colectivo Y otra cosa No, y de la pico menos Y de la pico, ay no, por favor I also don't like I also don't like the football But I don't know But I don't hate Ah, ok I don't like football But I don't hate it Tampoco lo odio, muy bien Muy bien No me gusta el fútbol, pero tampoco lo odio Perfecto, muy bien Genial Genial, Cami Keila My favorite things about Argentina Is the accent Because it's very cute Ah The accent What's your favorite accent? From Córdoba From Entre Ríos From Santiago del Estero From Córdoba Córdoba Ok, good I really love the mate 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 I also like Argentina Because it's delicious I also like Argentinian Food Ok, because it is delicious Muy bien, eh Delicious Ajá Muy bien One thing that I don't like Is the meat The meat Lo único que no me gusta es la carne Are you a vegetarian? Um No Ah, solamente no te gusta Sí Perfecto I also don't like The weather El quema The weather Muy bien Todos concordamos Con el quema Muy bien Perfecto Lo odio Muy bien Estamos Perfecto Eh Genial Kei Karen G Hi Hi Karen Tell me Ok Um My favorite things about Argentina is Architecture No sé cómo se dice Architecture Oh, ok La arquitectura The architecture The architecture Ok, good Uh-huh Good Eh I really like Dulce de leche Verdad, verdad Aunque ahora en la pandemia Ay, me va a hacer engordar A ver, muy bien ¿Algo más? Uh I also like The air El aire Ah, yeah Ok A pesar de todo Siento que el aire es bastante limpio en Argentina Sí Sí, sí La verdad Si nos ponemos a pensar Sí Más que México Porque leí Sí Leí que en otros lugares Es pesado el aire Entonces Bueno Agradezco el aire que respiro En México Es todo negro Es pero tremendo Sí, dentro de todo hay mucha cosa verde en la Argentina Mucho árbol plantado en el medio de la ciudad Que sirve, la verdad Muy bien Es verdad One thing One thing I don't like Locro ¿Quién quiere pelear acá? A ver, chicos No le gusta el locro ¿A quién no le gusta el locro? A ver Porque Yo le apoyo 100% porque a mí tampoco me gusta Para nada A mí tampoco me gusta ¿En serio? ¿No les gusta el locro? No No, para nada A mí tampoco Podemos hacer un grupo de autoayuda De tipo No nos gusta el locro Ay, sí, ¿no? Porque Puedes decir No me gusta el locro Y te miran ¿Cómo que no te gusta? Si es argentino No me gusta No me gusta ¿Qué es el primero de mayo? Ah, el 25 de mayo Estaban todos comiendo locro Yo me hice Un Un pati ahí Y pues Sí, totalmente Sí, sí No me gusta el ¿Cómo se llama? Pic ¿Cómo es que es pic? ¿Cancho? No me gusta el chancho Entonces locro no Muy bien ¿I also don't like? ¿Qué pusiste ahí? Karen Uy, se me fue el internet Puede ser ¿Me escuchan? Sí Sí Ah, pensé que salía el internet Dije, no Perfecto Muy bien Entonces estamos bien Perfecto Locro Otra cosa que no te guste, Karen Está muteada Se enojó Se enojó por el locro Ok ¿Para qué cosa? Me decís Ay, sí Se apareció Ok, no pasa nada En este clima Mata internet Sigamos Lud Ludmila Tell me No, Ludmila ya dijo Pero yo ya dije No, yo ya dije Basta, profe Basta Le mando el ocro Por pedioya Ok Claro, sí Puerta a puerta Puerta a puerta Muy bien Genial Muy bien, chicos Muy bien Esto de describir ciudad Y decir qué me gusta De ciertos lugares Es Muy importante Bueno Acuérdense Que cuando alguien le pregunta Por ejemplo Why Do you like Argentinian food ¿Por qué te gusta la comida argentina? Cuando usamos Why ¿Cómo respondo yo Preguntas con Why? Because Because Muy bien Acuérdense que Why Es porque Separado Vieron en español Y because Es Muy bien, sí Y because Es el por qué Junto En español ¿Ok? Ahí Delicious Por ejemplo, ¿no? Estamos Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, hagamos algo Hagamos algo Delicious Esta unidad Está terminada Hoy tendríamos que ver Lo que nos falta En el presente simple ¿Cómo preguntar? ¿Cómo preguntamos En el presente simple? Pregunta ¿Ok? Pero Fue todo muy Mucho Entonces vamos a tomarnos Un break ¿Les parece? Break Para tomar mate Con mamá ¿No, Bren? Sí Perfecto Entonces Es Y media ¿No? Fortify We come back ¿Ok? Ok Ok, perfecto Y 25 Volvemos ¿Ok? 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 No, 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 no No, no, no Díganme cuando estén Listo Qué rápidos Están muy rápidos Para hacer mañana ¿Vieron? ¿Cómo pueden? A ver Ok, perfecto Vamos a ver entonces ¿Dónde tengo cositas yo? Bien Muchas preguntas Ok, empecemos ¿A quién le podemos preguntar? A ver, a ver, a ver Espero no Que no le toque a alguien Que no se ha terminado A ver, Tania ¿Número 2? ¿Qué pusiste en la número 2? ¿Qué pregunta elegiste para poner ahí? Dice Do you work long hours? Ok, yes Do you work long hours? Ok ¿Están todos de acuerdo? Pueden estar todos bien o todos mal Sí Perfecto Karen Three Fuse What does your handsome do? Ok What does your husband do? Ok Bren For Does he have free weekend? Yes Does he have a free weekend? Kami Five Do you have time Together? Do you have time Together? Ok Bueno No son las preguntas ¿Están bien? ¿Están mal? Vamos a ver Vamos a escuchar Y Vemos si están bien Ahí Ahí se lo me Si no escuchan el audio Ahí se lo me Ahí lo pongo What do you do, Jess? I work in an office I'm an administrator Do you work long hours? No I don't ¿Lo escuchan? No Sí 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 se escucha ¿Sí? ¿Y por qué yo no lo escucho? A ver Vamos ahí Ahí está Ahora sí Three Point eight What do you do, Jess? I work in an office I'm an administrator Do you work long hours? No I don't I work normal hours From nine to five Monday to Friday What does your husband do? He's a police officer He works at night From eight p.m. to six in the morning Does he have free weekends? No He doesn't Well He has two free days But they're Wednesday and Thursday He works Saturday and Sunday They're busy nights for police officers Do you have time together? Not really Except when we're on vacation I'm in bed when he comes home He's in bed when I leave home in the morning We don't eat together That's awful Sometimes I don't cook I just have cookies for dinner Can you think of any good things about your different hours? Yes We earn more money Because Carl does a lot of overtime Do you have any suggestions for couples like you? Have a whiteboard in your hall or your kitchen And write down all the housework Then tick things when you do them That way the dogs don't eat twice Well Están todas bien al final ¿Sí, no? Perfecto A ver, a ver Dijo que cuando él llega Ella ya se va a dormir Qué feo A ver Esto está entonces, genial Entonces Vamos a ver esas preguntas Que ahora están bien as ordenadas Ahí Bien Bien Analicemos estas preguntas A ver Do you Does your husband Does he have Do you Ok ¿Qué puede ver que cambia? El do y el das Muy bien El do y el das En algunos tenemos do En otros tenemos das En otros tenemos do En otros tenemos das El verbo Que es este Work Do Have Have ¿Alguno de esos verbos Tiene ese? No No No, ninguno Ninguno Perfecto Entonces Nos mantenemos en esa ¿Ok? Ah, me escucho Ok So Present simple Ok Interrogative Interrogative form Es fácil ¿Qué se van a fijar? Do 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 O das Si uso do O si uso das Nada más La S Acá no importa Porque dijimos que la S Solamente me fijo en Cuando es que Positivo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y cuando es negativo ¿Qué me fijo? Solamente El not Y el Das Muy bien Si va don't O si va dasen Y ahora Y ahora En la pregunta Me voy a fijar Si va do O das Acá la S No importa Entonces Do I Do you Like Pizza Do I Do I Want To be a Teacher Do you like Pizza Vamos a dejar Estos Inconclusos Do They Get up At seven O at six Do We Have Classes Entonces Todo va con Do Do I Do you like Pizza Do they Get up Do we have Classes Todo primero Do Después la persona Después el verbo Do I want To be a teacher Do you like Pizza Do they Get up Do we have Pero Siempre 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 Para She Para He Y para It Gente Que voy a Usar Das Muy bien Das 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 Entonces Das She Work Ella trabaja Das Das Watch TV Mira tele Das It Have A A Bone Tiene Tiene Hueso Tiene un Perrito No Entonces Es eso Nada más que eso Do ¿Tú o das ¿Se entendió Más o menos? Sí Sí Pero ahora tenemos que responder esto, ¿no? Porque las preguntas y respuestas A ver Tania Do you like pizza ¿Estás muteada? Yes Yes ¿A quién le gusta la pizza? A vos Yes I Do ¿Ok? Yes I do ¿Ok? Y si fuese que no No I Don't ¿Ok? Vamos con otra Brenda ¿Das Your mother Drink Mate Yes I do ¿Yo? ¿O ¿Quién? Para De vuelta Obvio Vamos de vuelta Das Your mother Drink Mate Yes ¿Quién? She Ajá ¿Y con qué va She? ¿Con do? Sí No No Sí No sé Fíjate Ahí ¿Dos? Ajá Ahí está Yes She does O si fuese negativo No She doesn't Perfecto Ok Yes ¿Quién? She Does No She Doesn't Ok Positivo Positivo Negativo Negativo Siempre tiene que Haber concordancia ¿Ok? Acá lo mismo Yes They do No They don't Ok Siempre piensa en la persona ¿No? De quién estamos hablando Muy bien ¿Alguna Pregunta? ¿Que no entendieron? Me dicen ¿Eh? Hable ahora Calle para siempre Bueno No para siempre Pero Díganme Bien ¿Estamos entonces Con este tema? Entonces si les doy Una actividad La hacen en un instante Y imagino ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Les mando esto Para que lo tengan Y lo aprecien Con todo su amor A ver Me mandaron una pregunta Sería El do El das Más la persona Más el verbo Así es Muy bien Ajá Azul Vas a elegir Do o das Según la persona ¿Ok? Si es she Si es he O si es it O si es Das Para todo lo demás Do Muy bien De nada You're welcome Ay me asusté Hizo así La La impresora Muy bien Vamos a hacer Una actividad ¿Ok? A ver si les sale Page 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 One hundred And Twenty Nine One hundred And Twenty Nine Nine And Ten Thank you Thank you ¿Qué pasa si no aprobó? 129 129 ¿Están ahí? Sí Perfecto Explico la A y la B En la A Tienen que usar do O das Ahora vamos a la primera You have a dog ¿Qué usarían con you? Do Muy bien ¿Vieron? Qué difícil You have a dog Ahí está Perfecto ¿Por esto me llevé inglés, profe? Puede ser Vamos a ver Vamos con la B Uno ¿Ok? Ahí tienen que hacer Una pregunta Por ejemplo Le pregunta Tenemos una respuesta Y después una pregunta ¿Ok? Guarda con eso Entonces tenemos la respuesta que dice He likes Sport A él Le gusta El deporte Y yo tengo que preguntar ¿Le gusta el tenis? ¿Cómo pregunto Le gusta el tenis? Pero está Está hablando de él He likes Sport Does He likes Does he like tenis? ¿Ok? Siempre lean la respuesta primero Y después hagan una Pregunta Para saber más ¿Ok? Porque Ahí dice A él le gusta el deporte ¿Ok? Does he like tenis? ¿Le gusta el tenis? Lo mismo arriba Arriba tienen ejemplos Por ejemplo Veamos el ejemplo Que dice I don't play the guitar No toco la guitarra Ok Do you play the piano? ¿Y el piano tocas? Lo mismo con la de arriba Que dice She works at night Ella trabaja a la noche ¿Ok? Does she work at the weekend? ¿Trabajo los fines de semana? ¿Ok? Siempre hagan una pregunta Con la persona que tienen antes Fíjense ¿Qué usar? ¿Ok? Ahí es un poquito más difícil Piensen Piénsenla En la B ¿Se animan a hacer esto? ¿Sí? Ok Ahí se me va a terminar Y lo ponemos en común A ver A ver A ver ¿Cómo sale? Ahí se me Nomás ¿Eh? Nomás ¿Qué es otro sí? Pin ¿Qué es otro sí? Gracias. 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 Listo. Bien, perfecto. Fácil. Terminé algunas cuantas. ¿Algunas cuantas? Quizás Ok, muy bien Perfecto Vamos a ver cómo salió Ahora A ver, a ver, a ver Ahí se ve Que van terminando, ¿eh? Listo Muy bien Vamos a ver entonces A ver ¡Eh! Apareció Luzmi A ver, vamos a agregarla al grupo Vamos a agregar, ahí está Muy bien Entonces, empecemos La primera es Ok, esto ya estaba hecha Vamos con Tania Tania, ¿tú? ¿Tú o das? Do Ajá Léela toda, a ver Do you Do you speak A foreign language? Perfecto Muy bien Te preguntamos Tania Do you speak a foreign language? ¿Hablás un idioma extranjero? Don't No I Don't Ok No, I don't Ok, perfecto Perfecto Un poco de inglés, me imagino Ya A estas alturas Sí A little Yes English Muy bien Three Azul Escríbeme la tres Three Y seguimos con For Karen Eh Puse Does he work Or study Study Perfecto Te preguntamos Karen Do you work Or study Do you work Do you Work Or study No sabría cómo responder Pero bueno Yes ¿O no? Sí Estudias O trabajas Sí Sí Yes Ok Yes I don't I do Ah, sorry Sorry Perfecto Yes I do Or no I don't Siempre van a hacer preguntas Que les voy a hacer yo A ustedes, ok Muy bien Perfecto Sigamos Muy bien, Karen Ludmila Five Five Ludmila ¿Volvió? Volvió Sí, sí, sí Estoy acá Volvió por más Muy bien Five Two Children In your country Were Uniform Ok Duodas No sé porque serían Ellos Yes Entonces Es Du Perfect Te pregunto Lud Sí Do you Wear Uniform O uniform At your school Do you wear Uniform O uniform At your school No They don't Ok ¿Y vos? No No Tampoco Tampoco Ok Perfecto Muy bien No I don't No Muy bien Sí No I don't Perfecto Genial Entonces Muy bien Lud Brian Six Does Jaime Estudie French Perfecto Does Jamie Study French Y vos Brian Do you Study French ¿Vos estudiás francés? Do you study French? Iba a estudiar pero Iba a estudiar pero Pero no entré al colegio que iba a entrar porque no voy a Oh Ok No pasa nada Entonces No I don't Perfecto Muy bien Agus Agus me Me contestó A ver Agus ¿Qué dijo? Does she play the guitar? Sí Muy bien Does Six Brenda Do you Usman Do Do O das No sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contame Porque You Yo Lo tomaba como You Pero Usman Lo tomaba como He ¿Entendés? Ahí dice Yo es tuyo Que te pertenece Tu marido Claro Marido suena tan feo Ok Tu marido Sería Él Tú O él 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 Si yo le pregunto a vos Tu novio ¿Trabaja? ¿Qué me decís vos? Sí Él Trabaja Ah ok Muy bien Das Perfecto Muy bien Y te pregunto a vos Brenda Do you cook? Yes Yes I do Perfecto Muy bien Cami Eight Does Does Yes Does it rain a lot In your country? Bueno Otra le puedo preguntar a vos Cami Does it rain A lot In Argentina No sé Ahora sí Llueve mucho O no en Argentina Normalmente Y no No sé No 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 It ¿Qué cosa? No It Doesn't Muy bien Negativo Negativo Perfecto No It doesn't No En Argentina No No llueve demasiado Perfecto No es como en otros países Por ejemplo En Inglaterra Puede estar el día soleado Y a los diez minutos Llueve Y a los cinco minutos Sale el sol de vuelta Y a los diez minutos Llueve de vuelta Entonces está con el paraguas Muy bien Perfecto Keila Nine Do the students In the class Speak English Ok Muy bien Do Bueno Esto no te lo puedo preguntar Porque es una opinión Sobre tus compañeros ¿No? Vamos a dejarlo ahí A ver si se ofenden No Do the students In this class Speak good English Sí Obvio que sí Yes We speak Good English Ten Karen Ay no está Siento que Karen G Se había ido el internet ¿Qué pusieron en el diez chicos? Duda Duda Ah Escuché dos cosas Das 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 ¿Por qué? Porque Keila es She Bueno, no sé Angela Isabel ¿Por qué dije Keila? Angela Es she ¿Ok? O lo que ella quiera ser Pero Sigue siendo tercera persona ¿Ok? Él Ella Eso Das Muy bien Entonces Genial Estamos de vuelta entonces Tania La B De la 2 Va 2 de la B She speaks Foreign Languages Don't She Foreign German Tenía que hacer una pregunta Ahí ¿Cómo Preguntás? Porque ahí dice Ella habla Lenguas Lenguas Idiomas Extranjeros Idiomas Extranjeros ¿Cómo se dice? Idiomas Extranjeros Está bien Y vos tenés que preguntar ¿Ella habla alemán? ¿Cómo preguntás? ¿Ella habla alemán? O algo así ¿Qué usamos para she? Do O das Das Muy bien Entonces Das ¿Quién? She Muy bien ¿Y cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que estamos hablando acá? ¿Cómo es hablar? Does she Speak Muy bien ¿Por qué? Ajá Does she speak German Sería que haría Does she speak German ¿Qué le saqué a Speak, gente? La S ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunta Porque es pregunta Cuando es pregunta O cuando es negativo La S nos va Muy bien Sigamos entonces Azul Escríbeme la 3 4 For Karen Esa no la hice Ah Vamos a hacerla Vamos a hacerla ¿Cómo sería? Hacerlo Juntes Karen They cook ¿Con qué va They? ¿Con do o con das? They Con do Ok Do ¿Quién es? No sabía si se ponía They o otra cosa They Ah, ok Entonces se lo entendían Ok, ok Entonces they Cook Ajá Do they cook Lasagna Lasagna Perfecto Perfecto Muy bien Ah Que me puso Azul Do you eat pizza? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigamos Ahí Brian No profesional No importa Importa No importa Hacemos Todos juntos A ver Te tenemos Teresa ¿Con qué va Teresa? ¿Con du o con das? Das Ok Most Does ¿Quién? She Does she What? Live Oh, bien Does she live in her house? Perfecto Brenda Six Do you want An iPhone? Ok Do you want An iPhone? Brenda Do you want an iPhone? Yes 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 Si, no ¿Quién no quiere un iPhone? Ok Muy bien An iPhone Cami Seven Does He drive fast? Does He drive Fast Perfecto Does he drive fast? Eight Kayla Does she Drink It With milk Ajá Does she Drink No He or she 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 Does she Drink No quiero poner drink Porque será Does she drink It With milk Ok Sara Toma mucho té Ok Muy bien Does she drink It With milk Con leche Con leche Sí, sí, sí With milk We have two children Tania ¿Qué pusiste ahí? ¿Con qué va we? ¿Con do o con das? Don We ¿Con do O con das? Das Con do Do we Do we Have Sería Sería Do we have A ver ¿Cuál es la La Ok ¿Qué pusieron acá, chicos? Do We have Pero si Pero si Alguien les Les dice Tenemos dos Chicos Y luego La Pregunta Sería ¿Tenemos Chicos O Chicas? ¿Estaremos Hablando De Nosotros? De Ellos Do They Do They ¿De Ellos? Nos ponemos En situación Yo estoy Hablando Con una Pareja Y me Dicen Y yo Y mi Marido Tenemos Dos Hijos ¿Cuál es la Pregunta Que les diría? Para Saber Si tiene Hijos O Nenas O Nenes ¿Cuál es la Pregunta En español? ¿Tenés Hijo O Hija? ¿Tenés O Tienen? Tienen ¿Quiénes Tienen? ¿Ellos? Casi Estoy 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 hablando Directo Así estamos Yo Directamente A ellos ¿Pero Cómo Sería? Tienen No ¿Ustedes? ¿Ok? ¿Do you have? Acuérdense que You Es Vos Y ustedes Muy bien Dos cosas Significa You Entonces me dicen We have two children ¿En serio? ¿Ustedes dos? ¿Do you have Boys or girls? ¿Y qué tienen ustedes? ¿Nenas O nenes? Ok Y la última I don't listen To the radio ¿Y qué pusieron ahí? Do you listen? Muy bien Do you Listen To Music Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien ¿Fue difícil esto? Díganme la verdad El nueve El nueve El nueve Que era de ¿Cómo se llama? De ustedes Guarda con el ustedes Porque el ustedes A ese Es engañoso A ver ¿Alguna duda Con alguna? Me dicen ¿O no? No, profe Yo no Ok Perfecto ¿Qué tal el resto? ¿Bien? Sí Muy bien Yes Bueno Una última actividad Y los dejo de Atormentar ¿Quieren? No, profe No A ver Déjenme ver algo Ok Perfecto Muy bien Vamos a contestar Preguntas Ahora Vamos a usar Vamos a usar La suerte Porque a veces Me dicen ¿Por qué me hiciste Es a mí Y no a él? Ok Vamos acá Ahí les pregunto Vamos a ver Pizza Ah Una pregunta Ustedes tienen el libro Ya todos ¿No? Sí Sí Yes Muy bien 8 minutes Do you like Ok Ok Perfecto Porque seguramente La semana que viene En realidad Era hoy ¿No? Que íbamos a empezar El libro Sí, es verdad Pero El clima Sí Hubo muchas cosas Digamos Entonces Vamos a empezar La próxima No más ¿Cuál es fácil El cuento? Creo que el cuento Es muy fácil Entonces no va a pasar Nada Does your brother Play video game Ok, perfecto Vamos a la rueda Entonces Ok ¿Ven la rueda? Sí Sí Perfecto Sí Sí Sí, perfecto What does your father do? Tenemos una para cada una One, two, three, four, five, six, seven Ok Ok What do you like? Vamos con esta Do you get up at seven? Y vamos a empezar Vamos con ¿Con quién? Con Tania Tania ¿Hay Udea? Yes Ok Vamos a ver que te toca ¿Tenemos los aplausos acá? Sí, perfecto Ahí Hasta también chifla Me encanta Ok What does your father do? ¿Se entiende que dice la pregunta? No No Perfecto ¿A qué se dedica tu papá? What does your father do? Y es Mi papá es albañil Ok He's a Bilda Ok He's a Bilda Bilda Perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Azul Muy bien, muy bien Tania ¿Cómo hacemos con Azul? Bueno, Azul Te digo la pregunta Y me la respondes al chat Y después vamos con Karen A ver Ah, bueno, ¿estás ahí? Perfecto Ok, Azul Do you like mate Yes I do Muy bien Vamos con Karen Karen, do you eat vegetables? Yes I do Yes I do Yes I do Ok Perfect Muy bien ¿Es que está el favorito? No, no, ninguno Entonces no come O sea, sí como pero no tengo un favorito Ah, ok, ok, ok Eh, lechuga Ah, pues sí, sí, eso sí, yo como más que eso Sí, sí Perfecto Ay, yo voy a la lechuga Muy bien Muy bien, perfecto Muy bien Ludmila Ok Let's see Do you get up? Let's see Do you get up at seven? ¿Sabes qué es get up? Get up Sí ¿Y si me levanto a las siete? Yes Yes I do ¿Ustedes quieren decir todo I do? Porque Ok, perfecto No, no, sí ¿Sí? Ok No, pero sí es verdad Sí me suele levantar Ok Yes I do Acuérdense que si es negativo ¿Qué decimos? No I don't No I don't Muy bien Ah, ok Listo, listo ¿Me demostraste? ¿Me demostraste que sí? Me puede decir que no Perfecto Muy bien Muy bien Lu Brian 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 ¿Te toca? ¿Cuál? Te pregunto ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Que me gusta, ¿no? Yes Esta pregunta está en el final, acuérdense Díganme El fútbol Ok I like Fútbol Do you like music? Sí, también And music Ahí está Muy bien I like Fútbol And Music Perfecto Muy bien Perfecto Perfecto Sigamos entonces Muy bien Brian Brenda Vamos a ver Vamos a ver cuál es la suerte para vos A ver qué juegas a la quinera Does your sister play the guitar? No tengo hermana Ok, ¿cómo decís no tengo hermana? I don't have a sister Muy bien I don't have a sister Muy bien ¿Vieron? El presente simple está en todo Ustedes Búsquenlo en su corazón Muy bien Perfecto Cami Hi Vas a ver Si no tienen algún Hermano o hermana Me dicen Does your brother Play video games No tengo hermano Pero tengo hermano Y Me fondo como No she doesn't Dale Perfecto Muy bien No she doesn't Perfecto Perfecto Mami ¿Qué pasa? Te amas con Keila Muy bien A ver Toca a vos, Kei Bueno Do you like Argentinian Weather? No I don't Muy bien Muy bien Ay me quedo más tranquilo Que se saben esto ya Muy bien Estamos Estamos entonces Muy bien Muy bien chicos Se la bancaron Se la bancaron Nuevo tema Repasamos Muy bien Tarea No profe Tarea no Sí Sí Ustedes tienen Dos libros ¿No? Sí 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 creo que sí Profe Muy bien A ver A ver ¿Dónde lo tenemos? Acá Muy bien Bueno Pueden Surrayar O Lo que ustedes quieran La verdad A ver Yo les muestro Este es el otro Libro que tienen ¿Ok? Que se llama Worldbook Que es el otro Que es blanco y negro ¿Ok? Yo igual esto Lo voy a mandar Al grupo Para que lo tengan ¿No? Quiero que hagan El A A ver ¿Dónde tengo yo esto Para poner? El A Y el B ¿Ok? ¿Se animan a hacer Tarea esto? Y lo corregimos La clase que viene En el A Tienen que poner Un tic Si ustedes creen Que está bien hecha La pregunta O Una cruz Si está mal hecha Si está mal hecha La pregunta La corrigan Ok Perfecto Perfecto Y La segunda Completan con Do Con das Con is Guarda ¿Eh? O con ar Y luego marcan La respuesta ¿Ok? ¿Ok? ¿Quedamos así Entonces? ¿Y son libres De la vida? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Le voy a ir Mandando esto Si lo tienen Pero está en el Está en el libro Igual Les digo que página Página 20 Page 20 Workbook Listo Perfecto Bueno gente Se portaron muy bien Hoy la verdad No lloraron Ni nada Entonces Nos vemos la próxima Nos vemos el próximo sábado Empezamos con el libro Por fin Una vez por todas Si no llueve ¿Ok? ¿Cuáles son los dos Si vamos a leer? Les digo De las Foto Es un Es un librito Para nene Capaz Capaz si lo ven Dicen Ah Listo Creo que en 10 minutos O 5 lo leen Pero lo vamos a leer Todos juntos Por las dudas Entonces Quedamos así Nos vemos la próxima semana Ok Bye 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 Chau 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 Gracias. Gracias.